Bueno, mañana es 8 de abril, mañana es el eclipse, lo cual es cierto, el eclipse total de sol y eso. Ahora, lo que es cierto es que es un eclipse total, como dije en unos videos anteriores, que se va a ver en Canadá, Estados Unidos y México, que es el eclipse total, el primer eclipse total desde hace 25 años en México, desde más de 25 años, y eso es real. También anuncian algunas tormentas solares y eso también es real. Lo que también cuentan algunos es que van a haber tres días de oscuridad a partir del eclipse de mañana, que van a haber tres días en internet, eso dicen en Instagram, en TikTok y en Twitter algunos, tres días en internet, tres días de oscuridad y tres días sin luz. Yo estoy seguro que nada de esto va a pasar. Si me equivoco, no solamente no me verán haciendo videos en tres días, sino que sería un caos a nivel global, porque tres días sin luz, tres días de oscuridad y tres días sin internet son el caos de la sociedad. Así que no me verían videos míos, ni videos de nadie, y sería lo menos preocupante. Y si no me equivoco, si estoy en lo correcto, que yo creo que no va a pasar nada, me van a ver seguidito. Vamos a ver si pasa o no veo los tres días de oscuridad y sin internet. Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que no va a pasar nada, y todos los que han mentido van a borrar sus videos por haber asustado a la gente. Incluso algunos charlatanes, hablando de que hay que acercarse más a Dios, que este es el momento para arrepentirse. Ojo, no estoy cuestionando la existencia de Dios, para nada. No estoy cuestionando la fe, para nada. Lo que sigue, hay algunos falsos profetas que se aprovechan para enriquecer sus iglesias, para que llegue más gente. Yo creo que no va a pasar nada. Así que veremos. Veremos si mañana llegan los famosos tres días de oscuridad, o es un eclipse total bonito. Que estén bien, hasta luego. Ha, 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 ha.